Yo tengo lo que hace falta Mariano Sánchez Mulata, diente de oro Ay, esa mulata Que te debo Ay, te debo Anoche yo me enteré Estando en una bachata Que la mulata se fue Con el viejo de la placa Ay, esa mulata Que te debo Ay, un viejo de plata Conmigo estuvo gozando Gratos momentos vivió Pero loca con la plata Con el viejo se perdió Ay, esa mulata Que te debo Ay, un viejo de plata Conmigo estuvo gozando Conmigo estuvo gozando Esa mulata es candela Con el viejo de la placa Yo la tengo que encontrar ¿Dónde está esa mulata? Porque sé que en un final Con el viejo de la placa El viejo deja sin plata ¿Dónde está esa mulata? 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 Gracias por ver el video.